Con eso se tiene que aportar a la iglesia, ¿no? Hay varios aspectos, ¿no?, que sería interesante en un momento comentar. Cómo los padres del concilio, el concilio Vaticano II, los obispos, es una nueva generación la que tiene adelante, y bueno, adelante, o sea, tiene que ir. La iglesia tiene que irse fortaleciendo, tiene que ir caminando. Y pues está el Papa, tú, Juan Pablo II, de feliz memoria, el Beato ahora, Juan Pablo II. Y la iglesia siguió caminando, ¿no? Nos lamentamos mucho suerte y de todo ese gran cariño.